Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de The 100. Hoy hablaré sobre Chey Hedda y Russell. Hace un par de días, Brian Corcom, quien antes era el asistente de utilería en The 100, comenzó a publicar un montón de fotos detrás de escenas de temporadas pasadas, y entre ellas hay unas muy reveladoras que aún no sé si las subió por error o intencionalmente, y digo reveladoras porque son de una escena que jamás vimos de la temporada 6. Estas imágenes pueden tener varios significados tomando en cuenta que la escena se grabó antes de que la temporada 6 se estrenara. La escena fue grabada para darle un cierre a Chey Hedda en caso de que la serie no fuera renovada, y por ende se sabría a dónde se cargó el código que Raven eliminó. La escena se grabó y por temas de duración del capítulo no fue incluida, y tomando en cuenta los puntos anteriores, como la serie sí fue renovada, piensan incluir la escena como un flashback en la temporada 7. Ahora vamos con las teorías de esta escena. Como ya sabemos, en el capítulo 13 de la temporada 6, Chey Hedda ya tenía casi total control sobre el cuerpo de Maddie, y hace un trato con Russell luego de que éste ve los cuerpos de los demás Primes flotando en el espacio. De este trato solo sabemos que Chey Hedda le dijo a Russell que podía salvar su vida, su reino y ofrecerle una venganza, y es en ese momento en que Russell se da cuenta que no está hablando con Maddie y le pregunta quién es. ¿Qué fue lo que Chey Hedda le ofreció a Russell? Primero voy a refrescar un poco la memoria. Raven, siguiendo el libro de Becca, iba a aislar a los demás comandantes para eliminar solo el código de Chey Hedda, y es por eso que él crea un kill switch o un botón de apagado en donde le da a Raven la opción de matarlo, pero si lo hace también destruye la llama. Esta operación fue interrumpida por Russell, y en esto se basa el trato. Como Chey Hedda ya sabía que Raven quería eliminar su código, y aunque él ya tenía casi el control completo del cuerpo de Maddie, lo mejor es siempre tener un plan B en caso de que algo salga mal. Si se analizan las imágenes vemos a Chey Hedda hablando con Russell, pero no el Russell interpretado por J.R. Vaughn, sino que interpretado por Sean Maguire, el verdadero Russell. Esto se debe a que están en el espacio mental de Russell, y ahí se asume el cuerpo original, como vimos en capítulos anteriores a Josephine. Luego vemos a Russell con el torso sobre la mesa, y finalmente al actor Dakota Dobley quien interpreta a Chey Hedda con un cuchillo. Esto nos lleva a pensar a que Chey Hedda mata a Russell y Ryan lo confirma en su Facebook. En vista de lo ocurrido al final de la temporada 6, en el mejor de los casos para Chey Hedda, en donde Maddie muere y él se queda con su cuerpo, él comanda a One Crew y por ende puede entregarle a Russell todo lo que él quiera, que en este caso es vengarse de Clark por haberle quitado todo. Pero como mencioné anteriormente, Chey Hedda debía tener un plan B, el cual es muy posible que no se lo haya revelado a Russell. Cuando Maddie vuelve a tomar el control de su cuerpo, vemos la cara de preocupación de Russell, por lo tanto, él no sabía que esto podía pasar. Entonces, aquí va mi teoría con respecto al plan B de Chey Hedda. Cuando Raven finalmente logra eliminar el código, dejando la llama completamente inutilizable, el código se pasa de la llama a otro computador que escenas antes había mencionado. Pero más tarde se enfoca la pantalla y dice que se completó la carga. En ese momento, tanto los personajes en escena como nosotros nos preguntamos a dónde se cargó el código. Para hablar de esto, es necesario volver a la temporada 3, en donde Ali migró su código al anillo del arca. En el capítulo 14 de la temporada 3, Raven y Murphy intentan eliminar el código de Ali para acabar con la ciudad de la luz, pero Ali los distrae trayendo a la mamá de Monty. Mientras ellos hablan, Ali está migrando su código al anillo del arca, y es por eso que cuando Raven finalmente comienza el proceso de eliminación y está a nada de lograrlo, las pantallas se apagan y Raven dice que Ali tuvo que haberse quitado de la unidad central para evitarlo, es decir, de los servidores de Arcadia. Mientras tanto en Police, Murphy y Dry Pike se encuentran en una situación similar tratando de destruir la máquina que crea los chips de la ciudad de la luz, que está cargada con la radioactividad del misil en el que bajó Yaha en la temporada 2. Ali dice que necesita 60 segundos para completar la migración y usa a Mori para que los distraiga, consiguiendo el tiempo necesario para que finalmente después veamos a Ali en el arca. Por lo tanto, el código de Cheiheda se cargó al servidor de la nave de Ligius 4, tal y como lo hizo Ali en el arca en la temporada 3, y posteriormente se cargó al chip de Russell. ¿Pero cómo se pudo cargar el código de Cheiheda al chip de Russell? En este mismo capítulo, Russell dice que se puede acceder a los chips de las demás misiones de Ligius 3 de forma inalámbrica desde la nave, si es que no hay alguna clase de anomalía que succione la señal, y luego vemos cómo Simón y los demás Primes rastrean el chip de Clark en la nave. Por lo tanto, Cheiheda al tener acceso a los conocimientos de Becca, logra migrar su código al chip de Russell sin la necesidad de que éste sea conectado a una computadora como lo hicieron con Maddy. Esto también se debe a que son distintos tipos de chip. Ahora, una vez que Cheiheda está dentro del espacio mental de Russell, vemos esta escena. Como mencioné anteriormente, se encuentran hablando. Por lo tanto, creo que Cheiheda le cuenta el cambio de planes. Como Josephine mencionó en el capítulo 7, el cuerpo no puede tener dos mentos. De ser así, el cerebro comienza a deteriorarse. Es por esto que solo uno de ellos debe habitar el cuerpo de Russell. Con respecto a esto, tengo tres teorías. Cheiheda le propone un nuevo trato a Russell, en donde él se queda con su cuerpo y carga la mente de Russell al servidor de Ligius 4 para más tarde cargarle un nuevo chip. Teniendo en cuenta que hasta ese momento, Russell no sabía que el chip de Priya lo tenía Jordan, se pensó en los chips de los otros tripulantes de las misiones de Ligius 3, a los que luego de encontrar deben ser modificados, ya que los chips de los Primes fueron modificados por Gabriel para poder almacenar la conciencia completa de una persona. La segunda teoría es que Cheiheda mata a Russell temporalmente, así como Clark mató a Josephine temporalmente varias veces en su espacio mental, y de esta forma, ambos pueden comunicarse para poder engañar a los habitantes de Sanctum y también a los de Ligius 4. Y la última teoría es que definitivamente Russell está muerto. Lo que sí es seguro es que Cheiheda está en el cuerpo de Russell. Esto lo digo porque hasta el momento en que Clark se iba a disparar y Maddie logra tomar control de su cuerpo, Russell aún estaba furioso y lleno de ganas de venganza. Pero cuando llegan a Sanctum, vemos a un Russell completamente tranquilo, por lo tanto, al que vemos en esa escena es Cheiheda. Bueno, esta ha sido toda la información y teorías que tengo hasta ahora con respecto a este tema. En los próximos días iré subiendo más videos de otros temas de la temporada 7 de The 100. Si les gustó el video, denle like, comenten o compartan y no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video.